Oración de la noche, amado protector, al cerrar este día me acerco a ti con un corazón agradecido por haberme guiado y sostenido. Te doy gracias por tu toque sanador que ha aliviado mis cargas y también por tu constante presencia que ha sido mi refugio. Al acercarse la noche, te pido que continúes extendiendo tu sanación sobre mi cuerpo y mi espíritu. Alivia cualquier herida, enfermedad o preocupación que pueda tener. Renueva mis fuerzas mientras descanso, restaurando mi energía y llenándome de paz y de tranquilidad. Señor, te ruego que me concedas un sueño reparador, para que despierte mañana con esperanza renovada. Llena mi corazón de tu amor y paz y permíteme ser un portador de esa paz para los demás. Durante esta noche, imploro por tu presencia protectora, aguardándome de todo mal y de cualquier inquietud. Envuelve mi hogar y el de mis seres queridos con tu amor y protección, asegurando que todos descansemos en serenidad. Llena mi ser de tu amor infinito, para que pueda ofrecerlo generosamente a todos los demás. Amado Redentor, en este momento de humildad, me postro ante ti, buscando tu infinita misericordia y gracia. Tú que eres el Libertador Supremo, escucha mi clamor, mientras elevo esta súplica. Oh Señor, rompe las cadenas que atan mi alma y mi espíritu. Libérame de toda opresión, de toda carga que me agobia, de todo mal que acecha en las sombras. Tu poder es infinito y tu amor insondable. Confío en que tu luz disipe toda oscuridad en mi vida. Divino Protector, sana las heridas profundas de mi corazón. Libérame de los miedos que me paralizan, de las dudas que me asaltan, de los pensamientos negativos que oscurecen mi mente. Purifica mi ser con tu santo aliento, y hazme nueva, fuerte y valiente. Oh Dios misericordioso, aleja de mi camino a aquellos que buscan dañarme, a las energías oscuras que intentan desviarme. Cúbreme con tu manto de protección, y guía mis pasos hacia la luz de tu verdad y de amor eterno. Padre Celestial, desata los nudos de la angustia, la desesperación. Permíteme vivir en la libertad de tu amor, con un corazón lleno de paz y gratitud. Que tu Espíritu Santo inunde cada rincón de mi ser, llenándome de esperanza, fortaleza y sabiduría. Señor, hoy reclamo la libertad que me ofreces, esa libertad que solo tú puedes dar. En tu nombre rechazo toda negatividad, todo temor, toda influencia maligna. Declaro que soy libre en ti, y que tu luz guiará mis pasos hacia una vida plena y bendecida. Ayúdame a ser una fuente de consuelo y de alegría para aquellos que lo necesitan. Que en cada interacción refleje tu amor y compasión. Confío en que mientras duermo, velas por mí y por mis seres queridos. Te entrego todas mis preocupaciones y ansiedades, sabiendo que en ti encuentro descanso y renovación. Amén. Y que la paz del Señor te permita tener una noche serena, llena de tranquilidad y descanso.